Para explicar qué es y cómo funciona un relevador, es necesario primero saber lo que es un electroimán. Si acercamos una barra de hierro a un puñado de clavos del mismo material, no sucede nada. Pero si a la barra le enrollamos un alambre de cobre esmaltado, que no es otra cosa que un alambre recubierto con un delgado forro de esmalte, para que no haga contacto directo entre vueltas, ni tampoco con la barra de hierro. A esto se le llama una bobina. Luego, conectamos una fuente de corriente eléctrica, que puede ser una pila de linterna. Al dar vueltas la corriente alrededor de la barra, esta se convierte en un imán, que inmediatamente atrae los clavos. En cuanto se retira la pila, el magnetismo desaparece y los clavos caen nuevamente. Un relevador es simplemente un electroimán que mueve una armadura, a la cual se le añaden unos contactos, que lo hacen funcionar como un interruptor que se puede operar remotamente con una corriente pequeña, apenas lo suficiente para hacer funcionar el electroimán. Pero no obstante, es capaz de controlar una corriente muchas veces mayor por medio de sus contactos. En este ejemplo, la bobina del electroimán puede requerir una fracción de amperio para traer la armadura, pero los contactos pueden ser lo suficientemente robustos para hacer funcionar un motor que consuma un amperaje bastante elevado. Si agregamos otro contacto en la parte superior, podemos activar algún otro dispositivo cuando interrumpimos la corriente del electroimán. Por ejemplo, si el motor se encuentra en alguna máquina que necesita indicar cuando el motor se encuentre apagado, podemos conectar un foco que indique que alguien detuvo el motor. Así, siempre que suba la armadura del relevador, se unirá el contacto movible con el de arriba y el foco se encenderá para llamar la atención del personal a cargo de la máquina. No solamente será el foco una indicación de que el motor fue apagado intencionalmente, sino que también en caso que el motor se apague, por dañarse la bobina del relevador. Esta condición también será indicada por el foco de alarma. Naturalmente, si el foco se funde, dejará de cumplir su función. Los contactos del relevador se llaman, común, señalado con la letra C, a el que está montado en la armadura, normalmente abierto al que se indica con las letras NO, y que está montado en la parte baja y hace funcionar el motor, en nuestro caso. Y normalmente cerrado, marcado como NC, que es el que hace encender el foco de alarma. Si observamos la bobina del electroimán de un relevador desde arriba, podemos ver que un relevador puede ser de un solo contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, y un solo polo o circuito. También los hay de dos, tres o cuatro polos. Cada polo está perfectamente aislado de los demás, con lo cual se pueden controlar varios circuitos independientes por medio del mismo relevador. En el pasado, la automatización de la maquinaria y las primeras computadoras dependían casi en su totalidad de relevadores, antes que la electrónica diera lugar a los microprocesadores. Se siguen usando los relevadores en aplicaciones que no requieran un uso muy rápido o muy frecuente. Espero que este video les haya sido de utilidad. Gracias por su atención y por favor, suscríbanse a mi canal. Chavatarín.